Regresamos a La Otra Cara de la Noche, bueno pues contentos de estar con todos ustedes. Mencionábamos en el corte anterior que vamos a platicar con la escritora Inés Recamier, una charla pues amena de amigos, vamos a platicar un poquito de su novela actual, Entre Mundos, y bueno por ahí ya me está dando una noticia que bueno vamos a compartir en un momento. Inés, ¿cómo estás? Bienvenida a La Otra Cara de la Noche, ¿cómo te encuentras? Ah, y encantada de estar contigo Arturo, como siempre muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, bueno hacíamos una charla, bueno lo voy a mencionar así de forma coloquial, te lo correteando desde hace unas semanas, pero bueno, tenías actividades propias de tu trabajo y bueno pues también parte con la familia que es muy importante Inés. Verano. Sí, pasar tiempo, ¿no? Sí, exacto, hay que aprovechar para estar con la familia. Y esto me lleva a un primer comentario, es complicado, obviamente tú eres mujer de familia, ¿no? ¿Cómo decirlo? Cojefa de familia, porque tienes a tu compañero, entonces ¿qué tan complicado es a veces realizar estas actividades? ¿Sabes? El de escribir, hacer estos talleres que mencionabas y pues estar con tu familia también, con tus hijos. ¿Sabes qué? Tuve una experiencia muy chistosa cuando escribí Entre Mundos, hay un momento en el arte cuando empiezas a concentrarte y realmente trasgredes esta línea en donde dejas de pensar qué es lo que vas a escribir y todo empieza como a llegarte a la mente ya como una obsesión. En ese momento te desconectas del mundo, te desconectas del mundo y se te olvida absolutamente todo. No, no se te olvida recoger al hijo en la escuela o se te olvida que tienes una cita médica, cualquier cosa. Y mi familia aprendió de eso un poquito a la mala, mi hijo muy a la buena, estaba encantado. Pero el día de hoy todos saben que cuando estoy escribiendo no respondo o no respondo bien. Y tengo que decirte que soy muy, muy afortunada porque me respetan los tiempos. De hecho, pido time out y dejo de salir los fines de semana o de ver amigas. Y ya tenemos una dinámica padre en ese sentido, es mi profesión, entonces hemos aprendido a aceptarnos. Si te concentras y esto, pues bueno, también me lleva a otro comentario, finalmente siempre las actividades como la escritura, como la pintura, como la música, pues bueno, parece ser que son muy pasionales. O sea, si te vas a este extremo precisamente de tal concentración para que salga pues un material, pues yo diría que bueno, al menos prometedor, Inés. Sí, en ese momento te voy a decir, es terrible. No es un momento que yo goce, pero yo cuando me encuentro con estos momentos en otras personas les digo, disfrútalo. Porque es una cosa que viene más allá de nosotros, ¿no? Es una obsesión, literalmente hablando, en la que estás soñando cuando puedes dormir y pensando todo el tiempo. Hay a veces algo que no cuadra con lo que queremos escribir y hay que detenerse y es porque ahí ya llegamos a este momento donde se está escribiendo un poco sola la historia. Ese es el momento más importante para un escritor. Y a veces la sufro, no te voy a decir que no, porque tengo algunas obligaciones que cumplir y no estoy donde debo estar. Quiero estar en mi casa, en la computadora trabajando, no quiero que la gente me hable, no quiero tener que hacer absolutamente nada más que eso. Pero, bueno, ahí vamos, vamos lidiando. Yo ahorita terminé mi segunda novela, me estoy tomando un descanso y se siente bien rico, la verdad. Claro, claro, es. Bueno, mira, yo he escuchado a Paco Taigo cuando dice que escribe, o sea, cuando termina de hacer un material, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y dice, lo dejo un par de semanas ahí en un cajoncito, ¿no? Que como que hace así, me parece como es como preparar un platillo, ¿no? Que lleva su tiempo para que tome las sustancias, los ingredientes, se acomoden de tal forma entre sí para que, bueno, tenga mejor sabor. Exacto. Parece ser que así es en el caso de un libro, Inés. Pues tres años, imagínate, casi cuatro. No, pues claro, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Ahorita estoy muy contenta leyendo, perdiendo mi tiempo, estoy muy atenta en mis redes sociales. Estuve fuera de mi gente y de mis seguidores, porque sí estaba dedicada 100% a terminar la novela, que no es muy larga. Sin embargo, me causó dificultad resolverla. Y ahorita estoy contenta con lo que hice. Ya va a salir en unos seis meses más o menos, entonces va a estar padre el año que entra. Muy bien. Y bueno, hacíamos algunos comentarios en el corte, bueno, en el intercorte, acerca de qué tan difícil, en tu caso como mujeres, pues bueno, tomar un lugar como escritora. Es difícil posicionarse, encontrar una oportunidad, un editorial, es difícil. Mira, yo he tenido muchísima suerte en el ámbito editorial. Sin embargo, sí, te voy a ser honesta, ahorita estoy, no sé si muerta de la risa o muerta del cansancio, porque abrí mi página de Facebook, Inés Recamiel, abrí al público, y todo el tiempo estoy recibiendo solicitudes de señores divorciados. En lugar de recibir solicitudes de escritores o de artistas, ¿no? Da un poco de risa, porque parece como que te pones en el mercado y nadie se pregunta si tienes una familia, si tienes pareja, a nadie le importa. Y una vez que dices que sí, mucha gente deja de seguirte. Entonces, es como un doble juego. Pero he tenido suerte, ya estoy grande, ya también sé cómo moverla, y tengo un marido que me ayuda cuando me atoro. Gracias a Dios, me ha ido bien, ¿no? Vamos, no he escalado, pero creo que tengo muchos seguidores con mucho cariño, y eso es lo más importante. Y muchos de ellos son hombres, pero hay un respeto inmenso, lo cual me encanta. Claro, y ahora te tocas este punto de las redes sociales. Una excelente herramienta hoy en día, Inés, con respecto a algunas generaciones. Obviamente, esto que mencionas, pues me parece que es algo muy común, y que, bueno, bien aciertas diciendo que lo sabes manejar perfectamente, ¿no? Anota perfectamente, pero algo así. Sí, sí, entonces es una herramienta magnífica, y ya es totalmente una plataforma. Me comentabas de este taller que tuviste, un taller infantil de escritura en esta cadena famosa Gandhi, y, bueno, pues justamente de ahí sale, ¿no? Sí, ya llevo un año trabajando con Gandhi. Trabajo directamente con José Antonio Luna Perea, que trabaja en Gandhi Palmas. Él me ha contactado con otras librerías, y te digo, hay un respeto muy grande. Y hace unas cosas muy padres, hacemos eventos bien bonitos. Este último evento convocamos a niños para que ellos crearan un cuento. Y ahí en mi página los invito, ahí tengo fotografías, algún video. No, bueno, una chiquita que dio una entrevista, porque ella quiere ser artista de grande. Es maravilloso escucharla, me encanta. Los niños son una cosa maravillosa. Sí, de alguna forma, pues siempre es interesante el conocer, pues bueno, con quién interactuamos en estas redes. Pero bueno, también este trabajo que tú estás mencionando con respecto a los pequeños, yo creo que es de mucho valor, porque finalmente está cimentando, pues bueno, algo más robusto en cuanto a la cultura. Y de verdad me parece que la escritura, la lectura, es un buen método de prevenir muchos problemas, sobre todo en pequeños, que bueno, a la postre serán adolescentes. Y tener a la mano este tipo de talleres, yo creo que es de suma importancia, Inés. Yo creo que para saber hablar hay que saber escribir, y creo que para hacer cualquier cosa en la vida hay que saber escribir. Entonces, cuando estoy con estos chiquitos y veo cómo pueden abrirse y sacar emociones, que a fin de cuentas eso es la escritura, cuando estamos fantaseando, imaginando, es maravilloso. Ojalá todos tuviéramos esa, bueno, sobre todo las dramáticas, no apasionadas, tuviéramos esa herramienta, ya sea pintar, escribir, construir. Tengo muchos amigos, amigas en el medio, y casi todos creamos a partir de lo mismo, de emociones. Claro, te decía que es justamente esta parte, ¿no?, de la pasión, de vivirlo, de sentirlo, y bueno, pues ahí está como cualquier artista, ¿no?, ahí está un fragmento de tu vida, de tu diario vivir, del tiempo que le dedicaste a escribir, a crear, ahí está plasmado. Entonces, si es una parte, pues, integral de ti, Inés. Es todo el tiempo, todo lo que he escrito, todo lo que escribimos, ¿no?, que nadie diga que no, a menos de que sean cosas que, por encargo vamos. Cuando te encargan algo es bien difícil escribir. A veces hasta para una entrevista es bien difícil responder, porque no tienes esa pasión en ese momento. Sí, siempre, siempre. Entonces, pues bueno, qué bueno que te das la oportunidad de hacer estos talleres. Además, yo creo que el tiempo actual de nuestra sociedad, vamos a hablar de México, requiere de esto, de estas formas, de estos métodos. Por ahí platicábamos alguna vez con Rebeca Morena, productora de teatro. Entonces, bueno, la violencia no solo se combate con balas, finalmente se genera más violencia. ¿Qué herramienta tan valiosa es el leer, el escribir, Inés? La expresión. Pero ¿sabes qué es lo más triste, Arturo? Yo voy a colegios siempre que me invitan, a librerías, estoy donde me inviten, pero no les interesa, ¿eh? O sea, yo tengo mucho más respuesta en colegios, por ejemplo, muy humildes, que en colegios de paga o en zonas bonitas. La respuesta de la gente es muy vaga, no es tan, yo no sé si hemos perdido la contemplación o el sentido de, pero yo no veo una respuesta como la que yo, como la que me gustaría tener activamente. Pues pasa algo también, pues es como, son diferentes, como decirlo, diferentes nichos también, la respuesta es diferente, pero justamente cuando se tiene la necesidad y el hambre de estar mejor, de conocer. Y hay algo que, bueno, desafortunadamente es más común todavía en nuestro país, cuando te toca la tragedia, buscas maneras de salir de ahí, buscas formas de sentirte de mejor. Ahora, quizás en una parte como terapéutica, pero buscas, buscas herramientas, buscas herramientas, en las partes, lo hablo de forma personal, en los episodios más difíciles de mi vida siempre ha habido un libro como un gancho que no me permite caer, Inés. Sí, 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 tengo mucha gente que se acerca a mí también con eso, ¿eh?, y me platica precisamente de alguna pérdida, de algún rompimiento, y es muy interesante como si buscan este tipo de salidas. Para mí los libros son un escape, yo soy definitivamente una mujer de fantasía, hay otras personas, como bien platicábamos, ¿no?, la doctora Úrsula Camba, por ejemplo, que es historiadora. Claro. Y gente que escribe a partir de la historia. Yo sí soy de mucha fantasía, y a veces, tanto en la historia como en la fantasía, ir y regresar, y identificarte con los personajes, te ayuda a superar tantas cosas y a olvidarte de tanto. Sí, desde luego, y bueno, qué importante, y yo te decía, bueno, no es otra manera más que, yo creo que es poner, o sea, hay que poner en las plataformas, pues, este, los pensamientos, los conocimientos. Qué interesante es, qué interesante es platicar justamente con alguien que tiene esa oportunidad de ser creativo, de que tu imaginación es lo suficientemente robusta, que tu panorama, pues, bueno, yo creo que por el diario vivir es más amplio. Y eso yo creo que es una oportunidad, porque finalmente, a partir de, bueno, de Entremundos y de un nuevo material que estás preparando, pues, nos invitas a viajar en estas historias. Sí, 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 los invito a viajar, los invito a, híjole, a entrar en mis mundos, ahora sí que es como si entraras en mi cabeza, ¿no? Eso por un lado, y la verdad es que lo que dices es muy interesante, porque cuando estoy en estos momentos fuertes de escritura, porque digo, son tres años, pero no son tres años escribiendo todo el tiempo, es un escribir, dejar descansar y luego seguir escribiendo, tener eventos, cumplir con talleres, y ya cuando estás adentro de esta escritura obsesiva, dejas de vivir. Claro. Y luego regresas a la vida, y ese cambio es padre, es difícil a veces, la gente ya se olvida un poco de ti, pero es padre porque es cuando valoras también mucho lo que es vivir, que también se nos olvida que vivir es padre. Sí, efectivamente, este, mencionábamos justamente en un diplomado que estoy tomando en las mañanas, Inés, de cuál es tu, cuál es tu objetivo de vida, ¿no? Exacto. Y decimos, este, pues bueno, ser mejor profesionalmente hablando, cuidar a mi familia, un auto, un departamento, no sé, un viaje, ese es un objetivo. Pero la verdad es que me parece que es algo más simple, y es esto, ¿no? El ser feliz. Sí. ¿Sabes qué? Trascender. Claro, trascender. Trascender no quiere decir ser famoso, ni mucho menos, quiere decir quedarnos en la memoria de alguien, nada más. Exacto. Inés, ¿te parece si vamos a un corte musical y regresamos a seguir platicando aquí en Relax 104.5 FM Radio? Muchas gracias, Arturo. Vamos a un corte musical y regresamos a la otra cara de la noche. Gracias, Arturo. ¡Gracias!